Sigue, sigue, a ver el último gol, el último gol, este va a ser el último gol, aquí, casi, a ver que pasa Johanna como defendes, aquí, Brian, aquí, ahí va, Brian, que pasó, Mati, casi ya está, Johanna, ahí, resiste Johanna, muy bien, no, tiro de meta, tiro de meta, yo vi bien eso, y está filmado, tiro de meta, dale, no, repetición, dale, sigue, a ver que pasa ahora, ¿quién define? No, 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 entró bien ahí, no, 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 se fue bien abajo, golazo, golazo está el goleador, no, 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 yo vi bien, se filmó bien, entró ya, ya está ya, ya se definió. No, 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 no.